Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches a todas y todos. Estamos a horas del inicio de la campaña electoral. Desde el día de mañana 28 de octubre y hasta la medianoche del 18 de noviembre, las organizaciones con fines políticos, candidatas y candidatos podrán dar a conocer sus ideas y propuestas al electorado con el objeto de definir sus simpatías y con toda libertad respaldar la opción de su preferencia el día 21 de noviembre cuando todas y todos nos encontremos una vez más en torno a un evento electoral de especial trascendencia y relevancia previsto en nuestra Constitución. Este proceso electoral se desarrolla en medio de un clima de diálogo entre diversos sectores de la vida política de Venezuela. A este diálogo responde el poder electoral. En la cita de este 21 de noviembre estamos convocados más de 21 millones de electoras y electores. Durante este proceso se elegirán 3.082 cargos entre gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales, así como la representación indígena a los cuerpos deliberantes de los estados y municipios con presencia de pueblos y comunidades indígenas. Con regocijo podemos anunciar que para los cargos a cuerpos deliberantes logramos la meta de que las postulaciones se realizaran de manera paritaria y alterna, tal cual lo aprobamos en esta directiva de este órgano electoral. Este evento nos encuentra en medio de una pandemia que afecta a la humanidad toda. Por ello, hemos diseñado amplios y muy seguros esquemas de bioseguridad que garantizan a los electores y a las electoras, a las funcionarias y los funcionarios que hacen parte del proceso electoral, su necesaria protección. Las organizaciones con fines políticos deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad que dicten las autoridades sanitarias durante todas las actividades que se desarrollen en el marco de la campaña. El cronograma se ha cumplido tal como estaba previsto. Nos encontramos en este momento en plena producción de las máquinas de votación, por lo que se iniciará en breve su despliegue hacia los estados. Este proceso está siendo también auditado por los representantes de los partidos políticos y nuestros técnicos electorales. Hasta ahora, hemos certificado nueve componentes del sistema automatizado de votación con total éxito, lo cual demuestra, una vez más, la transparencia y seguridad del voto en Venezuela. La campaña que hoy se inicia debe convertirse en un gran espacio para el debate y la discusión de las distintas visiones para conducir la gestión de los gobiernos municipales y estadales. A continuación, instamos a las candidatas y los candidatos, así también como las organizaciones políticas, a que respeten estrictamente la normativa que rige la campaña electoral. El CNE ha puesto en marcha un amplio plan de fiscalización destinado a hacerle seguimiento. Invitamos a los medios de comunicación social a que mantengan el equilibrio informativo de modo de ofrecer igual cobertura y similar tratamiento a los mensajes de las candidatas y los candidatos y sus organizaciones. Ya se encuentran en el país observadores y veedores internacionales, así como representantes de misiones de especialistas electorales que tendrán la oportunidad de vivir nuestra cultura y proceso electoral. Bienvenidos. Con seguridad constatarán que somos un pueblo que históricamente ha sabido y sabe dirimir sus diferencias en paz a pesar de quienes insisten en la violencia. Esta campaña servirá una vez más para reafirmar el talante democrático del pueblo venezolano. Un pueblo acostumbrado a la participación, a la discusión y al debate en el marco del respeto a la soberanía y las leyes de la república. Comienza la campaña. El proceso electoral entra en calor. Gloria al bravo pueblo. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!